Muchos conocemos la precariedad de las viviendas de las familias más pobres del Callao, con paredes de madera y techos de calamina. Para este sector de la población, en el año 2009 se creó el programa de construcción en sitio propio de techo propio, que consiste en la entrega de bonos a entidades técnicas para la construcción de módulos de vivienda de 35 metros cuadrados. Pero ¿qué ocurre cuando existen entidades técnicas que no cumplen con su rol? Ya que han sido muchos los hogares que fueron estafados por entidades técnicas fraudulentas, que construyeron las casas con malos cimientos o desaparecieron, llevándose el ahorro que con tanto esfuerzo reunieron esas familias, tal como ocurrió con más de 120 familias en Piura. Situación similar ocurrió con los pobladores de los distritos más vulnerables del Callao, quienes tampoco recibieron el apoyo esperado. Por ello, les confían mucho cuando van a decir algo de tanta importancia para su hogar, debido a esto, cuando una entidad técnica quiso ingresar a trabajar a esta zona, encontró como barrera la desconfianza y el miedo de los pobladores. Entonces, ¿cómo conseguir que se inscriban y puedan recibir este apoyo? Mi nombre es Calena Ruiz, mi investigación es Marketing Boca a Boca y decisión de inscripción de los beneficiarios de una entidad técnica Callao 2021. El Marketing Boca a Boca es una estrategia que desarrollan las empresas para que se hable acerca de lo que ofrecen o sobre estas mismas, radicando su eficacia en la credibilidad de las personas que influyen sobre otras. Se trabajaron con tres variables, siendo la primera, influenciadores, que involucró a otros beneficiarios, líderes de la zona y autoridades. Segundo, calidad de servicio, que permitió recoger información sobre la atención al cliente, utilidad de la información, empatía y resolución de problemas que ofreció la entidad técnica. Y tercero, credibilidad de las fuentes, para determinar cuán confiables eran las personas que influían sobre los beneficiarios. Los resultados arrojaron que si se aplican estrategias de Marketing Boca a Boca, esto incrementará la decisión de inscripción en las entidades técnicas que sí trabajan correctamente, por lo que se podrá reconstruir la confianza y así generar empleo a los pobladores con las construcciones de viviendas. Los moradores, antes de tomar una decisión, indagarán con otros beneficiarios, con los líderes, autoridades, para que sea de conocimiento de la población a aquellas entidades que no trabajen correctamente. Sería recomendable implementar el Marketing Boca a Boca Online. Claro que compre ellas capacitaciones a los moradores, porque en su mayoría son personas que no tienen manejo del Internet. Para que hacer los antecedentes de estas malas entidades sea de conocimiento masivo y no vayan a otras zonas a seguir engañando a más familias. Gracias. 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 Gracias.